hola qué tal cómo está toda mi gente de las redes sociales muchas gracias a todas las personas que nos siguen y les deseamos que este 2024 que está comenzando pues les vaya muy bien a todos ustedes y pues bueno como ya lo saben estamos en el 88 8 de donnes road estamos comenzando aquí en esta nueva casa el doctor del crédito y en nuevas direcciones aquí en don mills chrysler estamos entregando esta preciosa camioneta vamos a tener las preguntas a nuestra clienta como ya es costumbre cómo fue su experiencia con nosotros y pues que nos diga a ver qué tal qué tal cómo le fue qué tal ciudad cuesta cuál es su nombre primero que nada jennifer platíquenos jennifer hoy no cómo fue su experiencia que con nosotros bien muy bien nos me atendieron muy bien todo excelente 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 todo muy bien si usted esté pero nos puede platicar cómo fue que supo cerca de nosotros primero los escuchaba por la radio y yo tenía otro carro y escuchaba por la radio y decía si algún día me llevo a comprar un carrito voy a ir con él él se ve bueno entonces si ya ahorita ya mire ya tengo mi carrito nuevo se va contenta si me voy muy feliz y muchas gracias no 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 pues muchas gracias a usted si confiar en nosotros dios me la bendiga muchas gracias por por confiar en nosotros más que nada y aquí estamos para servirla en todo lo que usted necesite ya sabe ok ahora otra cosita que les diría a esas personas que la están viendo por ahí que a lo mejor también nos van a ver por todas las redes sociales y van a mandan pensando en comprar un vehículo qué consejo usted les daría a ellos que vinieran corrieran para acá él es muy bueno te da precios a tu comodidad para que tú puedas pagar es muy bueno es muy bueno vengan todos para acá acá es muy bueno excelente no pues muchas gracias nos quedamos muy contentos también nosotros y así todas las personas que nos están viendo ya saben estamos en el 888 de don mills road estamos para ayudarlos a todos ustedes también vengan para que así también salgan manejando su vehículo lo más pronto posible muchísimas gracias los espero pronto su amigo carlos pizarro el doctor del crédito gracias